Estamos en Latin Arabian 2010 y nada más y nada menos con la creadora de toda esta movida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien. Muy animada, muy contenta con estas pequeñas muestras culturales que hacen parte de un rubro de Latin Arabian que son los shows y las gestiones culturales. Entonces, hacemos estas pequeñas muestras como la que acaba de hacer Betsa Betpayat aquí en Buenos Aires y una que tuvimos en Neuquén con Andrade Guizamol y otra versión anterior en Córdoba con Gabriela Grenetier. Entonces, bueno, trayendo el show Latin Arabian como para ir abonando terreno a ver si podemos hacer un Latin Arabian Royal el próximo año como fue el primer festival en Colombia, por lo alto, con cosas grandes y artistas internacionales de bastante tarde. Bueno, le contamos a todos para que sepan que Luz Beatriz, la creadora de Latin Arabian, no es tan solo una profesora de danza, sino que también, digamos, hay una especie, hay educación, hay una carrera universitaria de por medio que, bueno, que es lo que avala y es más o menos la idea de lo que es la esencia de este Latin Arabian. Claro que sí. Bueno, profesión psicóloga y educadora sexual. Aparte de eso, me dediqué a ser gestora cultural y artística en muchos aspectos. Lo que he hecho es estudiar y cuando he viajado al Medio Oriente, bueno, llego y me abono un poquito intelectualmente y luego vengo, lo comparto y trato de llevarlo de la mejor manera. La idea con Latin Arabian es traer un pedazo del Medio Oriente a la parte latina. Y obviamente, como somos latinos, siempre vamos a tener ese pedacito de fusión, ese sabor diferente, pero tratamos de hacerlo mejor y conservar la tradición, conservar lo histórico, conservar los ritmos, los más, más puros y, bueno, llevando la esencia, si Dios nos permite. Y, bueno, tratando de unir, unir, unir a todos los bailarines, a todos los artistas, a todas las escuelas y, bueno, con despacio y buena letra, de a poquito, pero con muchas ganas. Bueno, más allá, bueno, uno siempre habla de mantener la esencia, pero justamente está en eso que el extra que le pone cada uno, que es también lo que le da el sabor a la danza, ¿no? Que si uno no está haciendo justamente una copia exacta, sino que le puede dar la posibilidad de ponerle un poco de cada uno y eso es lo que lo hace más rico todavía, ¿no? Es verdad, es verdad. Aquí todos le ponemos un estilo muy diferente, un estilo muy propio. El mío yo lo llamo Saharney Style, que es hechízame de mi compañía personal, mi grupo. Y, bueno, la idea es esa, que cada quien ponga ese pedacito. Por eso nos hemos reunido, digamos que seres, personitas especiales, muy puntuales en nuestros objetivos, en nuestro modo de bailar, porque siendo muy, muy diferentes en ese aspecto, tenemos un objetivo en común y es promover este arte. Entonces eso no nos hace ni competencia y nos hace media en ningún sentido, sino que nos cultiva más como grupo y como personas. Eso es lo que queremos, estar trayendo gente para acá todo el tiempo. Bueno, la complementación de la danza, bueno, es la esencia de este latino-arabian 2010 y, bueno, seguramente tendremos 2011 y seguramente muchos años más. Muchísimas gracias, Luz Beatriz, por toda esta creación y, bueno, y que sigan los éxitos. Bueno, sí, claro que sigan los éxitos. Me faltó mencionar algo muy importante, ¿sí? Que Latin Arabia lo que lo caracteriza es la parte pedagógica. Y en nuestro esfuerzo de hacer pedagogía tenemos muchas conferencias, muchos talleres especializados en cuanto a historia del Medio Oriente, en cuanto a islamismo u otras religiones de los países islámicos, la historia de la mujer en el islam, el arte, la sexualidad, el erotismo y todo lo relacionado con la danza. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y de hecho, pues es el único festival que da esta clase de aportes a nivel académico. Y, bueno, la bailarina tiene que tener en cuenta que no solo se forma el cuerpo, sino que hay que pensar. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.